¡Suscríbete! El mar. Me encanta el mar. Se trata de una de las principales fuentes de alimentos del planeta. Peces, crustáceos y toda clase de animales que se usan para platos deliciosos y variados. Hoy vamos a preparar un plato originario de Gandía. Por cierto, para todos aquellos que no sepáis de dónde es Gandía, Gandía se encuentra en Valencia, al este de España, en la costa este de España. Como suena muy americano eso. America first. Bueno, en fin. La fideuá fue un plato inventado, como estaba diciéndoos, en Gandía, por el cocinero Gabriel Rodríguez Pastor. Un día decidió cambiar su receta de arroz a banda poniéndole fideos al fondo del pescado. En vez de arroz, pues decidió ponerle fideos. Y de ahí surgió la fideuá. Advertencia, este canal no se responsabiliza de valencianos descontentos con la receta. Para este delicioso plato de fideuá vamos a comenzar pelando 12 gambones. Reservaremos las cabezas y peladuras en un bol y les sacaremos las tripas para que no nos den amargor al plato. A continuación vamos a preparar el fumet de pescado, que básicamente es un caldo de pescado concentrado que se utiliza en muchos guisos y platos de costa. Pondremos sobre nuestra olla una cebolla cortada a cuartos, además de las cabezas y peladuras de los gambones. Pasados unos 5 minutos, le incorporaremos medio kilo de huesos de rape. Y cuando hayamos mezclado todo bien, le vamos a echar 3 litros de agua. Lo dejaremos a fuego fuerte y cuando rompa a hervir y vaya soltando la espuma, la retiraremos con un coladón. Debemos dejar a fuego medio alto el fumet durante una hora, desespumando cada vez que sea necesario, mientras se concentra el sabote de fumet. Pasada una hora colaremos el fumet y lo reservaremos en una cazuela a fuego bajo, ya que no queremos que se enfríe ni que se cueza de más. Y ahora llega ya lo bueno, el sabor. Vamos a poner sobre una paella, o si no tenéis, sobre una sartén amplia, en primer lugar los gambones, ya que los vamos a ir dorando y una vez dorados los retiraremos. Repetiremos el mismo proceso con 4 cigalas y medio kilo de rape troceado y desespinado. También reservaremos las cigalas y el rape. Limpia la paella, le vamos a incorporar 4 dientes de ajo muy picados, con abundante aceite. Y en cuanto empiecen a bailar en el aceite, le agregaremos 5 tomates triturados. Pasados unos minutos, pondremos una cucharadita de pimentón dulce. Y además echaremos varias pizcas de sal. A continuación le vamos a incorporar 1 kilo de fideos para fideuá y los rehogaremos unos 2 minutos. Lo siguiente que vamos a añadir de nuevo será nuestro rape, que mezclaremos bien con los fideos. Ahora vamos a poner nuestro fumet. Añadiremos litro y medio de fumet y estará hirviendo todo a fuego alto unos 10 minutos. Por cierto, probaremos de sal y si es necesario, rectificaremos echando la cantidad que consideremos que necesita de sal. Además deberemos añadirle varias hebras de azafrán. Cuando la fideuá haya absorbido la mitad del fumet, procederemos a poner los gambones y cigalas a lo largo de la fideuá. Una vez lista la fideuá y hecho el fideo, apagaremos el fuego y la taparemos con un paño limpio de cocina durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, nuestra fideuá estará preparada. ¡Y listo! Aquí tenemos nuestra deliciosa fideuá preparada. Espero que os haya gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales y con vuestros contactos y os suscribáis si aún no estáis suscritos a mi canal. ¡Un saludo a todos y hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!